Seguidores de 3PM es jueves con sabor a viernes y aunque llueve, truene y relampaguee, desde esta edición siempre estamos listos para mantenerlos al tanto con las 4 del 3. Más dinero para abatir delincuencia en entidad. Pide Secretaría de Seguridad a diputados. Ante una ola de reclamos por los elevados índices delictivos en la entidad, Maribel Cervantes, encargada de la dependencia, aprovechó su comparecencia por la glosa del primer informe para demandar mayor presupuesto, además de pedir a presidentes municipales y ciudadanos que se involucren en la estrategia de combate a la delincuencia. Si federación aumenta alerta de género a más municipios, gobierno acatará. Alejandro Osuna. El secretario general de gobierno indicó que el gobierno del estado no está facultado para incrementar la cifra de demarcaciones con este mecanismo de defensa. Sin embargo, dijo, la autoridad estatal recibirá una serie de recomendaciones, las cuales deberá cumplir o en caso contrario, decretar un aumento. Retiran dinero, se resisten a asalto y los asesinan. Ejecutan a uno en Sina. Dos cuentavientes fueron asesinados al resistirse a un asalto tras retirar una fuerte cantidad de dinero de un banco ubicado en la calle Justicia Social, en Chalco. Mientras que, en Sina-Cantepec, a un lado de la laguna de Ojuelo se encontró el cuerpo de un hombre, el cual presentaba varios impactos de bala. Alcaldía gastará 15 millones de pesos en bacheo tras polémica por estado de calles. Después de la manifestación de vecinos de la colonia Ciprés y a días de que un repartidor de Uber Eats resultara con la nariz fracturada por caer en un bache en la calle Isidro Favela, el Ayuntamiento de Toluca aprobó que se reciban 15 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal para el rubro de obra pública. La historia cambia hora a hora, por eso no olviden visitar nuestro portal digital 3pm.com.mx. Yo soy Angélica Ordóñez y estas fueron las 4 del 3.